Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Que tú no ves, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Pues porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar En ruedas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar That's it That's right logo Das is it ¡Gracias por ver el video! Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!